¿Qué onda chicos? Ya llegué, sé que estaban ansiosos por escucharme de nuevo, así que preparen sus oídos, cuiden sus teléfonos porque ya comenzamos. En el próximo mes de noviembre se estrenará la película de Disney, La Dama y el Vagabundo, en live action, y lo que más ha llamado la atención es uno de sus protagonistas. Ya que el perrito que interpretará a Golfo en la vida real también fue un perro rescatado, hasta hace un año que fue adoptado por un especialista de Hollywood. El perrito se llama Monte y es una cruza de terrier, fue rescatado por las calles en el estado de Nuevo México, por una organización privada que se dedica a salvar a los animalitos sin hogar. Llegó al refugio en mal estado, debido a la difícil vida que había llevado en las calles, lo curaron y le administraron medicamento, hasta que seis días después lo adoptaron. Monte fue descubierto por varios cineastas que lo adoptaron en cuanto vieron que cumplía con las características del personaje canino, por su aspecto y por ser muy amoroso y amable. Cuando lo adoptaron, el personal del refugio desconocía que las personas que venían a verlo lo consideraban para ser el protagonista de la película de Disney. Actualmente, Monte vive en California y su vida cambió de vagar por las calles de Nuevo México a prepararse para su debut como actor, gracias a que enamoró al entrenador de animales de la película. Así que cuando veas la película en noviembre próximo, recuerda que el protagonista era de verdad un perro callejero como el personaje. Gracias.